TV Más Informa Una brillante jornada deportiva fue la que se vivió en Catimu, al realizarse la corrida por el aniversario número 88 de Carabineros de Chile. La competición tuvo como punto de largada y meta la Plaza de la Comuna. Más de 200 corredores participaron en esta prueba, a la que asistieron también competidores de Yay Yay. Esta corrida fue realizada por el DAEM de Catimu, más la colaboración del CEFAM, Caja de Compensación Los Andes, y bomberos. Se premiaron variadas categorías y todo competidor. Como bien se ha dicho, lo hemos hecho toda la semana, se aproxima nuestro aniversario número 88 de Carabineros de Chile. Aquí el DAEM, conjuntamente con todos los jóvenes de los establecimientos educacionales, han querido hacer homenaje a nuestra institución de una forma tan sana como es salir a hacer deporte, una maratón. Así que estoy muy agradecido por parte de la organización, de los jóvenes que participaron, y que esto ha sido para Carabineros de Chile. Yo creo que más que satisfecho, contento por la gran concurrencia de participantes. Esto nos motiva a seguir desarrollando este tipo de actividades atléticas, deportivas, que va en beneficio directo de nuestros niños y niñas de la comuna, y no tan solo de la comuna, sino que también gente que viene desde otros sectores a competir y a participar y a motivar en cierta medida a nuestros alumnos. Así que muy contento, muy agradecido también de la Caja de Compensación Los Andes, que una vez más está cooperando con nosotros, está participando. Al Cefán de Catemu, que también colabora en estas actividades, proporcionando premios, una ambulancia para cubrir todo el trayecto que realizan los niños. A bomberos de Catemu también, muy contentos porque el apoyo siempre dispuesto. A los conductores de los buses de la municipalidad de Catemu, que también ahí siempre dispuestos a cooperar y a trabajar con nosotros. A Carabineros de Chile por su disposición también para el cuidado de los alumnos. Así que, feliz porque hemos cumplido una vez más una actividad recreativa para nuestros alumnos. Bien, me sentí bien. En realidad, cuando empecé, no me sentí tan bien como pensaba. Pero ya empecé a tomar ritmo y me sentí bien corriendo. Se me hizo corto, súper corto. ¿La ruta difícil? No, era una caña derecha igual. Igual había corrido el año pasado, así que no fue complicado, por lo menos por esa parte. ¿Qué edad tienes tú? 17. ¿Tú 10 dónde? En el Liceo Politécnico. Muy contento porque la verdad las cosas, llevarse a 11 premios de una corrida, donde hayan en juego más o menos 18 premios, para nosotros es bastante satisfactorio el buen rendimiento de nuestros niños, excelente. Excelente. Inclusive traíamos niños nuevos que nunca habían salido a corrida y ellos tuvieron premios. Así que estoy muy feliz, muy contento por esta maratón y por los resultados que nos favorecen bastante a nosotros. Una mañana diferente, con gran participación de escolares, niños jóvenes, adultos, en todo competidor. Y lo bueno es que se logró el fin de la corrida, o sea que abastecer lo que es el clima, el ambiente y salir a correr en la mañana es algo bueno para la salud. ¿Sú conforme entonces? No, súper conforme con la organización Conjunto Dual Dying, bomberos que nos estuvo apoyando, la asistencia de la gente hacia esta actividad. TV Más, informa.